Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán están comprometidos para atender el nuevo reto que les supone el atraer el narcomenudeo a su competencia. Los magistrados corrobora nuestro compromiso para atender la nueva demanda de justicia de la sociedad, redoblando esfuerzos y afrontando esta responsabilidad aún antes de la vigencia plena del decreto que reforma la legislación federal respectiva. Pero también requieren el apoyo de los otros dos poderes para hacer la transición. Tenemos la confianza que obtendremos el respaldo de los poderes ejecutivo y legislativo para cumplir exitosamente este importante reto. Como parte del corto informe del magistrado presidente del Supremo Tribunal, Alejandro González Gómez destacó el reto de identidad de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la cual ya está muy avanzada. Gracias.